Mi queridos y mis queridas hermanas de Fe, hoy quiero darle gracias en especial a hermano Humberto Besurú, hermano mío Difá, y a su hija, a su familia, que tuvieron el detalle y en el agradecimiento inmenso de parte mía y de mi esposa, de habernos cosido, de habernos hecho de mano de la propia Ejomo, de la propia hija de mi hermano Aguó, estas quillas para mi esposa. Para nuestros labores religiosos, estos cuatro gorros Difá, verdaderamente yo estoy agradecido con Orúmila cada día que me da la posibilidad de conocer a gente hermosa, gente digna, gente de honra, agradecido verdaderamente una vez más con mi hermano, con su hija, y con estos detalles que son tan importantes para mí, y de una felicidad inmensa, verdaderamente estoy, como decimos en Cuba, como un niño chiquito, porque estos detalles y estas cosas tan hermosas, estos gorros hechos a mano y esta bendición, de parte de hermanos y hermanas de religión dedicado a uno, no es mayor regalo que estas cosas, les deseo muchas bendiciones, y les doy y comparto un poco de mi felicidad, para que sea un poco su vida también, a Cheyború.